A principios del siglo VIII después de Cristo, el poder visigodo se seguía ejerciendo sobre la península ibérica. Hispania era un reino unido. Pero tres siglos de dominación ya empezaban a pasar factura. Más de una treintena de reyes y buena parte de ellos no murieron en la cama. El asesinato, las insidias, los envenenamientos, las conjuras... ...habían ido dando al traste con diferentes monarquías, con diferentes reinados. Y eso ya empezaba a hartar a la población civil hispano-romana. Por entonces, estimada en unos cinco millones. Los godos no eran tantos. Ya en tiempos de la conquista y colonización de la península ibérica... ...tan sólo unos doscientos mil llegaron en el año 409, en aquel otoño de 409. Pero aún en minoría consiguieron implantarse, consiguieron dominar al resto... ...y perduraron esos trescientos años. En 710 después de Cristo, Vitiza llega al trono, ocupa el trono. Y es un rey progresista, es un rey que se abre a los judíos... ...que muestra cierta simpatía por los judíos. No olvidemos que por entonces los judíos constituían la clase profesional en Hispania. Ricos mercaderes, magníficos médicos, estupendos economistas, crueles prestamistas. Muchos magnates visigodos debían demasiado dinero a los judíos. Una constante a lo largo de la historia. Pero Vitiza se acerca a ellos y muchos judíos fueron nombrados asesores... ...incluso casi, casi, casi alcaldes de ciudades vitales para Hispania. Esto provoca la disensión, esto provoca el enfrentamiento. Y desemboca en una fratricida guerra. Don Rodrigo, duque de la Bética, duque de Andalucía... ...se opone al poder de Vitiza. Estalla una guerra feroz. Una guerra que debilita aún más la decadencia del reino visigodo. Durante meses, las tropas de ambas facciones luchan por los territorios de Hispania. Miles de bajas en uno y otro lado. Finalmente, Vitiza es derrotado. Y Don Rodrigo asume el trono de Hispania. Todavía no sabía que sería el último de la lista. El último de la fatídica lista de los reyes godos. Don Rodrigo se dedicó a intentar impartir justicia. Y sabido es que era realmente mujeriego. Aquí entra en juego la leyenda, la leyenda de nuestro romancero popular. En la capital del reino, Toledo, Rodrigo se recuperaba de una sarna. Una sarna adquirida por el contacto con animales domésticos. Bueno, por eso o por la falta de higiene que también se daba. Y cuenta la leyenda que una hermosa muchacha, que por entonces se instruía en la corte toledana, una hermosa muchacha llamada Florinda, para algunos cava, cava es prostituta, es el significado de la palabra. Pues Florinda, hija del conde Don Julián, el gobernador de Ceuta, Florinda vivía en Toledo. Y cuidaba del rey, era una de las favoritas del rey. Y limpiaba con un alfiler de oro la sarna de Don Rodrigo. Don Rodrigo se enamoró de la muchacha, la poseyó, la violó. Y eso provocó la tragedia. Se dice que Florinda envió una cesta de huevos podridos a su padre. Su padre, Don Julián, el conde godo de Ceuta. Algunos apuntan que era un bereber. Otros dicen que era un bizantino. Pero en todo caso, al frente de una ciudad vital para Hispania como era Ceuta. Don Julián recibe esa cesta de huevos podridos y sabe que su hija ha quedado muy mal. Que su hija ha sido ultrajada por Don Rodrigo. Y decide vengarse. Esto es la leyenda, nunca sabremos lo que ocurrió en realidad. Lo que sí es cierto, es que por entonces había un poder emergente. Un poder político y religioso emergente en el norte de África. Por parte musulmana. Cada vez eran más fuertes. Cada vez estaban mejor armados. Cada vez recibían mayores legiones de seguidores. Solo esperaban la mínima oportunidad. Sabían que el reino visigodo estaba a cuesta abajo. Estaba ya en plena decadencia. Lo cierto es que demasiadas hambrunas, demasiadas epidemias. Las malas cosechas habían hecho estragos. Los visigodos estaban muy, muy debilitados. Y los maometanos, los sarracenos, esperaban esa oportunidad. Y se dio. La oportunidad se dio. Solo esperaron a que la fruta madurara y cayera del árbol. Conocedores de esa guerra fratricida entre facciones visigodas. Comenzaron a enviar diferentes misiones, diferentes expediciones militares. Nos encontramos en abril del año 711. Por entonces el gobernador del norte de África, dependiente del califato Omeya de Damasco, era Musa. Un gran estratega militar, que contaba con estupendos magníficos generales. El mejor de todos ellos, Tariq. Tariq y Ziyak. Musa encargó a Tariq que costeara, que dominara, que explorara las latitudes ibéricas. Y Tariq asumió la misión con entusiasmo. En ese mes de abril, envió un destacamento. Un destacamento de 500 aguerridos soldados, 500 hombres. Al mando de esa expedición, se encontraba Tariq y Kmaluk. Los 500 mometanos llegaron a las costas de Cádiz. Y plantaron sus tiendas de campaña, plantaron sus jaimas, en un lugar que tomó nombre del capitán que dirigía aquella tropa, Tariq. Desde entonces, Tariqa, la actual Tariqa. En la zona operaba un sobrino del rey. Intentó detallar combate con los mometanos, pero fue derrotado. No contaba con suficiente contingente militar para enfrentarse a aquellos hombres tan determinados a la victoria. Aquel muchacho de nombre Sancho, envió alguna noticia, pero fue desestimada, porque ya durante algún siglo atrás, los enfrentamientos, los contactos con los musulmanes habían sido frecuentes. Y aquello se entendió como una razia más. Una razia para aprovisionarse, para tomar botín, y seguramente volverían a su tierra y poco más. Pero lo que no sospechaba don Rodrigo, es que los musulmanes estaban preparando una invasión a gran escala. Y así, llegamos al mes de julio del año 711. En las semanas previas a ese mes de julio, a ese fatídico mes de julio, esas naves, entregadas por el conde don Julián, fueron llevando, fueron portando guerreros a las costas gaditanas, en un trasiego interminable. Cientos de hombres fueron pasando el estrecho. En esta ocasión ya no iba Tarif, el bravo capitán mometano, sino Tarik, el propio Tarik, el gran general de Musa, se puso al frente del contingente invasor. Más de 7.000 hombres se situaron y plantearon su campamento cerca de una montaña, una montaña que desde entonces llevaría el nombre de Tarik, Jifat Tarik, la montaña de Tarik, Gibraltar. Los 7.000 hombres, en su mayoría berberiscos, reclutados entre las tribus berberiscas del norte de África, empezaron a crear un perímetro defensivo y posteriormente ataques, ataques a determinados pueblos, aldeas, para aprovisionarse. La noticia recorría los campos de Hispania. Los musulmanes habían invadido el reino de Hispania, el reino visigodo de Hispania. La casualidad, el infortunio o el servicio secreto de Vitiza, el depuesto rey, advirtieron los musulmanes que el rey Don Rodrigo se encontraba en Vasconia, se encontraba cerca de Pamplona, intentando someter a los rebeldes vascones. Siempre, siempre rebeldes, siempre luchando. Y Don Rodrigo se encontraba con buena parte de su ejército cerca de Pamplona. Cuando recibió la noticia sobre la invasión sarracena, rápidamente volvió grupas hacia el sur de la península. La noticia era gravísima, nunca habían llegado en tanta cantidad, con tanta determinación, con tanta violencia. Aquello no era un simple ataque costero. Aquello no era una vulgar racia. Aquello era algo más. Estaba en juego la supervivencia de todo un reino. Con más prisa que pausa, Don Rodrigo fue reclutando a todo lo que pudo. Tropas clienterales, afines a su facción, su propia guardia personal, acantonada en la capital, Toledo. Todo. En el romancero popular se habla de 100.000 hombres. Esta cifra es muy exagerada, desde luego. Pero sí podemos hacer una estimación en torno a los 40.000. Y 40.000 eran, o debían ser más que suficientes, para doblegar a los invasores, que ya no eran 7.000, sino 12.000. Habían recibido refuerzos desde el norte de África, otros 5.000 más. Por tanto, 12.000 sarracenos estaban tomando posiciones cerca del río Guadalete y esperaban el ataque directo de los visigodos. La situación era muy tensa. En todo el reino se hablaba ya de una guerra total, una guerra decisiva por la supervivencia de Hispania. Don Rodrigo, apurado, tenso, molesto, se va acercando a la zona donde se va a plantear la inmensa batalla, la decisiva batalla. Lleva 40.000 hombres, pero no todos, no todos son de su lealtad. Opas y Sisberto, hermanos de Vitiza, parientes de Vitiza, se habían sumado al grupo. Lo que no sabía Rodrigo es que se estaba gestando una auténtica conjura, una auténtica traición. Aún así, la desesperación del momento hizo que Rodrigo aceptara regañadientes la ayuda propuesta por Opas y Sisberto. De esa guisa, el ejército visigodo, que por cierto, también portaba su tesoro, los reyes visigodos cuando iban a la batalla iban con su tesoro, el tesoro real, llegan a las inmediaciones del río Guadalete. Hoy en día se especula mucho sobre dónde se produjo la batalla real, si fue en el río Guadalete, si fue en Barbate, algunos incluso apuntan Murcia. Pero bueno, lo históricamente aceptado es que era el río Guadalete el escenario de esta gran batalla campal. Y así llegamos al 19 de julio de 711. A un lado, los 12.000 musulmanes. A otro, los 40.000 visigodos. Los flancos del ejército visigodo son entregados son entregados a Opas y Sisberto, los inminentes traidores. Una decisión errónea, una decisión fatal para don Rodrigo, pero también tengamos en cuenta la premura del momento, lo decisivo del momento y la angustia que dominaba el campo visigodo. Con todo, Rodrigo, el rey don Rodrigo, pensaba que con sus hombres, con sus 40.000 hombres y con su guardia personal, al frente de la misma se encontraba don Pelayo, un hombre de la máxima confianza para don Rodrigo. En efecto, don Pelayo estaba acantanado en Toledo y era jefe, jefe supremo de esa guardia personal. Era la guardia pretoriana, eran los mejores hombres del ejército visigodo. Pues don Rodrigo se situó en el cuerpo central del ejército visigodo y se prepararon para el combate. En ese día 19 se produjeron las primeras escaramuzas. Hubo algunos choques violentos. Las vanguardias se tantearon. Las primeras bajas empezaron a sembrar las riberas del río Guadalete. Iban pasando los días y finalmente la batalla se hizo general. La caballería musulmana, la caballería ligera musulmana entró en combate. Los visigodos en principio rechazaron las ofensivas mometanas. Parecía que todo iba bien, que pronto la balanza bélica se decantaría del lado de don Rodrigo, que se podría resolver aquel intento de invasión. Miles de muertos iban ya cubriendo los campos de batalla. Fue una batalla atroz, cruel, decisiva. es como que los dos bandos eran conscientes que se estaba librando un momento crucial para la historia de la península ibérica. Nadie retrocedía. Un hecho sin igual. Una refriega absolutamente sangrienta. pero cuando todo estaba a punto de decantarse por el lado visigodo surgió la traición. Los flancos de ejército visigodo se desmoronaron. Opas y Sisberto se pasaron al enemigo. Convencieron a diversos nobles para que hicieran lo mismo. Les dijeron que la victoria musulmana iba a ser total y que los vencedores serían despiadados por los vencidos. Hay que sumar a esa traición el hartazgo de mucha nobleza el cansancio de la población todo estaba perdido para Rodrigo incluso antes de la batalla. Finalmente en torno al 25-26 de julio la situación era dramática ya para don Rodrigo y los suyos. La guardia pretoriana cerró filas en torno a su rey. El ejército godo fue siendo rodeado por los musulmanes Tariq entró en combate y ordenó que una nube de flechas cubriera lo que quedaba del ejército godo. Miles de saetas surcaron los cielos gaditanos para impactar contra los cuerpos del ejército godo lo que quedaba ya de ellos. La mortandad fue extrema. Nunca sabremos qué pasó realmente con el rey don Rodrigo. En unas crónicas se afirma que fue el propio Tariq el que acabó con la vida del rey godo. En otras que escapó que escapó a grupa de su caballo huyendo hacia Lusitania. De hecho años más tarde se descubrió una tumba en Viseu cerca de de estas poblaciones portuguesas y en la lápida de esa tumba se podía leer Roderico Rex. Si parece si parece acertado especular que Rodrigo se retiró hizo un repliegue táctico para intentar plantear una resistencia que como ya sabemos fue muy poco eficaz. Como os digo miles de muertos cubrieron el campo de batalla en Guadalete. En una ribera de este río se encontró a un caballo moribundo y una armadura y todos dijeron que esa era la armadura de don Rodrigo. Por tanto ya os digo que nunca se sabrá bien fehacientemente qué pasó con él. Si fue muerto a manos de Tariq si murió víctima de las flechas si murió ahogado en el río Guadalete o huyó a Lusitania la actual Portugal. Lo cierto es que nunca más se volvió a saber de don Rodrigo. Pero veamos la situación en el campo de batalla. Se contabilizaron tres mil muertos en el bando musulmán y se presume que posiblemente el triple en el bando godo una auténtica carnicería cuerpos mutilados ensangrentados bajas por doquier y lo que es peor un reino absolutamente perdido. Los restos del ejército godo se diseminaron por el país un fuerte grupo se estableció en Écija donde intentaron resistir. Don Pelayo jefe de la guardia personal de don Rodrigo huyó huyó con unos cuantos leales hacia el norte. Toledo fue capturada casi sin lucha estaba desprotegida. El tesoro godo se perdió también. Años más tarde lo recuperaríamos de alguna manera en los yacimientos de Torredonjimeno en Jaén o Guarzar. Los musulmanes tardaron muy poco apenas tres años en dominar la península ibérica. Como os digo la población hispano-romana estaba harta de la dominación visigoda y poco más o menos que dieron la bienvenida a los nuevos jefes de la situación. Los musulmanes concedieron la propiedad privada libertad de culto y ante esto pues muchos aplaudieron. Luego como ya sabemos la cosa no fue tan fácil. Pero los Omeya de Damasco por lo menos en estos años primigenios en estos años originales sí que dieron un buen gobierno a los territorios de Al-Ándalus. Como ya sabemos por la historia los Omeya fueron masacrados en Damasco y tomaron el gobierno del mundo musulmán los abásidas de Bagdad. Finalmente el último superviviente de los Omeya un tal Abderramán I llegó al Andalus para establecer un emirato independiente en el 756. Pero esa ya es otra historia. Y por su lado Don Pelayo buscó refugio en las montañas Astures y Cántabras para plantear una resistencia sin igual. Desde ese año 722 desde la refriega y combate minúsculo combate de Covadonga comenzó una reconquista que se prolongó en demasía 780 años. Pero queda para la historia ese primer capítulo la batalla de Guadalete donde Don Rodrigo perdió un reino donde se perdió toda una dinastía los 33 reyes visigodos que durante 300 años dominaron Hispania. ¡Gracias!